es muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a la final nacional vale de aquí de españa vale la batalla de gallos y por nada vamos vamos a ver cómo es espero que os encante como siempre ya tenéis el botoncito por aquí de suscribirse vale y bueno pues la pondré por aquí más o menos por por aquí saldrá por allí vale y nada eso que espero que os encante y vamos a verla en tres dos uno tiempo hola yo no soy igual eso lo tengo claro porque en mi debut yo no pierdo los trabajos porque tengo los cojones que a ti siempre te han faltado es que como que ha entrado fuertísimo en plan ha entrado hasta aquí si vas a ando yo esperaba para entrar a normal como la otra vamos a ver esa que hemos visto pero aquí ha entrado en plan me tengo una revuelta pero este es como la pandaleta espérate que desaparecemos un segundo y es que esto es imposible para mí se va a poner así vale vale ya regreso voy por algo de botanas de botanas que cojones es eso bueno gente espero que os esté molando vamos a darle ahora con las mejores rimas que tenemos que explicar por lo de tanos son la gema y por la gema no está en infinito y luego esta es más poética en plan escucha la frase como tal es que es como gracioso el tío no es como en plan es que hay como le saldrá mentalmente es como en plan se me va solo practica mucho no sé cómo no esté en su casa todo el día arribando mientras está haciendo las croquetitas o algo y no sé no sé y no sé 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 y comienza a ganar este hip hop que va sobradito de talento si te bebo un puñetazo vuelves a tu efecto y convierto el niño niño con el niño con efecto he empezado del efecto niño primo que a mí por efecto niño me suelen hacer ruido no te enfades conmigo no es mi culpa que el efecto cantante de mierda no te resulte efectivo es que no me tiene que ganar yo os podría regalaros un par de entradas porque tengo demasiadas aquí adentro así que mi frente puedo decir que es un aeropuerto Por la carísima Por la carísima ¿Has visto juegos o no? ¿Enteras? No sé, un poco ¿Sabes quién es Odor? No sé quién es Odor Odor es uno que tarda mucho más Por la carísima Por la carísima Por fin me han puesto a un rival en condiciones Pero sinceramente a mí me aburre de cojones Subes aquí pa' rimar y dar par de lecciones No busques fortuna en condiciones toyaco Solo la encontrarás en los paquetes de tabaco A pesar de tus adicciones ¿Sabes cuál es la parte de los paquetes de tabaco? Sí Pues mira, la gente Yo la verdad es que se están sacando, ¿no? Estructura Zasco O sea, es que como que no la cuelas, ¿no? Poquito a poquito Se me va la batería Hasta luego, Gloria Hasta luego, Gloria Oh de nuestro freestyle pero quiere que no gana el auto hostia tu es que ese lo veo mucho con el Molly House el que ha hecho ahora arriba no entiende por las playas que parece de sal o de azúcar hostia tío que no que me rayo tío que no menudo palizote sabes que yo siempre lo reviento si Jater es el cojo del evento explícame porque conmigo estás mal adentro mierda ahora está duerta ahora se grita de más de 10 años haciendo la misma mierda se ve que la evolución no llama a toda la puerta oye el chocador se acabó porque el ron es la po yo ya soy el ron claro que del vivo tengo el efecto no univo yo soy un tío vivo vivo en el caballo callador gente gente cuando yo sea capaz de hacer alguna mierda de esa o sea a posudo también os lo digo sacaré cuatro canciones seguida o sea será muy bruto todo no sé pero yo lo mando dentro de este forio en la regional me ganas en microbio pero eso es la nacional y este es mi territorio su territorio está mal porque es su territorio si nunca la va a ganar su camiseta es por Notre Dame con el fuego del niño de vienda sin nacional otra vez ponía fuego del niño en la cajita esa es muy está revojado está ahí en plan metido en el cajón para sacarlo rapidito ¿qué desea hacer? que cojones acabé de decir barceliano darte muerte es el barceliano que viene a darme muerte la muerte está al frente mirala fijamente yo soy Dios adiós RD dos segundos para esconderte ostia no lo entiendes hermano este tío es muy malo me he visto en el backstage si se las ha preparado es verdad Fusho si pasa arcano boludo relaciona a Fusho ahora relacionamos a él es uno de te cagas de risa vale el del morbo te acuerdas de la otra si bueno vale vale ok vamos escuchado ostia ostia tío es que en realidad no me mola de las españolas es que se ve de lo que van porque claro hace referencia a mierda de españolas y entonces es mejor nada gente si os está molando ya sabéis dejar vuestro like tal etc a ver suscribirse esto va para el vídeo pero bueno gente espero que también os esté molando es que se ve la ropa dice que soy una serpiente esta zorra pero es que la nacional a ti siempre ¿Qué te hace, la cobra? ¡Kindamelada se ganará! Es que es otra de cajoncito, son muchas de cajoncito, duelen. Eso pienso en el momento, lo que pasa es que no tienes recordado ahí. Tienes que tener una habilidad mental que tú dices se me gana la polla, y los que ya han sobre todo al final tienen que ir nervioso, y yo rapea nervioso no podría. Es como en plan, arriba poneita, viene. joder que es que te cura es, literalmente, o sea de una palabra Buena idea Trolencio, me gusta tu, me gusta tu rollo tío me gusta tu rollo tío, me gusta tu rollo muchísimo me citas espérate que te lo copio lo es brutal, te lo quito puso ya te vas a estar acordando eeeh 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 en el tablero este para elegir los emparejamientos lo he cogido para ganarle ahí y vengarse y le ganó increíble que sí eeeh 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 Cree que me gana en el freestyle Si estás pillando más que cibarranos El día del orgullo gay Que de puta, tío No, con esa ya me habría ganado Con esa ya yo diría Me voy para el escenario Vamos a ver que se tira Y es que me impresiona Si te votan menos que Pablo Casado en Barcelona Ese es el que ha ganado, ¿verdad? No Es que, tío Yo me llamo de rayos, tío Con tanta gente, tío Barcelona, cabello en tu cara, en verdad Huele demasiado mal Huele demasiado mal Huele a tondo de Jackie Wang No sabes lo que es, tío La batalla más polémica que ha visto En la historia de Red Bull Chuty, ¿sabes quién es? Pues mira, ya tenemos otra cosa Batalla, polémica Chuty, ¿sabes quién es? Creo que sí Pero de verlo para ir en Molly House ¿Todo mal? Me has equivocado, chaval ¿Lo puedes apreciar? ¡Buena campeón nacional! Vamos Yendo tu estatura en tu asquiz de la batalla Veo que no había nextras para el pijama de Ryan La pijama de Ryan no fue pequeñajos Ese sí que lo he visto Este sí que lo he visto Espera, te lo doy un poquito para atrás Para lo del pijama de Ryan Este lo he visto en una Y se la saca O sea, no sé en qué coño se la ha visto Esto sigue grabando, digo O sea, este lo he visto en una Pero que dice World Force De FMS que se borró ¿Sabes cómo se llama el otro, no? World Save ¿Qué significa? Pared, muro, ¿no? Bueno, pared, muro Mire Soy pequeñajo Pero para tirar un muro Solo hay que tirar el ladrillo de más abajo Y eso es lo que tiene Tiene miedo Un momento Evo, amigo, escucha Muere joven Fredo Está fresca Blon es el que has dicho tú Si me ha ganado Vale, esto por aquí Nada, gente Vosotros ahí poniendo Satisfacemos todo tipo de necesidades Blon tiene canciones Sonarte puro No sé si lo has racionado o no Blon nunca lo he visto Así que nada, veremos alguna ¡Oh! ¡Hostia, Dios! Es que lo que me... Lizkira estaba ahí de jurado, ¿verdad? Y también estaba Ico No, Dani Pero es que estaba... O sea, habéis visto una foto de Eco, Lizkira y todos los jurados Juntos No sé por qué cojones Si queda otra cosa Bueno, lo que ha demorado muchísimo Que lo iba a comentar Son las palabras O sea, que tengas que rimar En base a unas palabras Lo vamos a intentar luego Pero yo creo que no puedo Me rayo O sea, literalmente O sea, te empiezas a decir Eh, potato ¿Qué le pasa a ti? No sé, tiene algo que marcha O sea, lo hubiera ido ese día Le ha andado con el entrenazo, tú No sé ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa? Son muy fuertes, tío No me jodas Lo que más me gusta son las palabras No, me refiero en plan a las palabras Sobre las que hay que rimar, ¿vale? No, en plan, mira, hola, ¿qué tal, no? Eso no Puto rapero ¿Quién queréis? El amo del Freezer O la copia de su infector punto cero Como que escuche de su infector Es el dulce camarada Pero en esta batalla La tienes amargada Porque se da cuenta Que conmigo la cabala Y la luz de su conciencia Es el agua pasada Si el juez se nos escribe Que no es para la gloria Se nos escribe Para que no le da victoria Decir que estoy improvisando Al momento En cada vez Dos de estar confundiendo Estar dentro Con la memoria Mira, este tollo El cocinado Otra vez reciclando hermano No sabía qué manera Había adelgazado El beat Una extra Y lo vas a flipar Vale chavales Una extra Y empezamos con las peticiones ¿Vale? Hola Isabel ¿Qué tal? Buenas Estamos aquí Gracias por pasarte Nada Le dais comentarios Se agradece muchísimo ¿Vale? Y nada Si te suscribes ya Una pasada Vamos a ver Es una rima extra Flipante No jodas que la tienes para ir ¿Qué? La tienes para ir Que está aquí Amigo En relación al de Si tienes sueño Se te quita con la risa Que te saca el pelotudo Gracias por la recomendación Lo veremos Fuera de coña Tío Tienes que ver esto En serio Te lo juro Si coño Si lo estoy viendo A lo mejor me voy a sacar lo ojo ¿Qué cojones? Salina Me llamo Me llamo Vale Alento ¿Qué coño? ¿Te acuerdas de la de Tengo los cojones Que a ti siempre te han faltado Sí Bueno Bueno pues síguela ¿Vale? Alento Quiero decir Luego la respuesta Es esta ¿Sabes? Me me va a rapear Y por eso se te pillo Este chaval Es el único chiquillo Que le juegan las piernas Y se sienta en un bordillo Si se sienta en un bordillo Pero ahora tu parienta Se me sienta en el frenillo ¿Qué me va a decir el chiquillo? Te matarán los pepes Hasta que suenen los grillos ¿Ha ganado, no? ¿Ha ganado? ¿Ha ganado? Sí, sí Vale, ahora entiendo por qué ha ganado Y claro, con polémica Hombre, con las trabadas que se pega No sé Eso tiene que quitar puntos Por si me has dicho antes El de las trabadas es el que ha ganado Ya, pero se me ha ganado Digo que ha ganado esa Esa batalla Ah, coño, vale Bueno gente, eso Espero que os haya encantado el vídeo Como siempre Dadle a like Suscribirse ¿Qué más tienen que hacer? Compartirlo Pues ya está gente Estamos aquí en directo No sé si os entraré Os mandaré algún saludito A algunos Que estemos por aquí O saldréis Básicamente vais a salir en el vídeo Así que nada Saludadme Saludad por aquí Y nada Un besazo gente Saludadme Gracias por ver el video.